Un total de seis civiles y ocho efectivos de la Policía Nacional Civil fueron capturados en el kilómetro 191 de la ruta suroccidente en el acintal Retauleu, quienes supuestamente transportaban seis paquetes con droga. Los agentes de la PNC detenidos prestaban servicio desde hace tres años, estaban asignados en Antigua Guatemala, Zacatepeques, procedían de la frontera con México y se dirigían a la capital, indicó Elmer Sosa, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación. El mensaje de la señora ministra el día de hoy, no solo para la Policía Nacional Civil, sino para toda la población, es que no vamos a permitir la corrupción dentro de las filas de la Policía Nacional Civil. A raíz de esto se recibió una denuncia a través de los órganos de inteligencia y a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, la cual fue coordinada específicamente con Inspectoría General y con unidades antinarcóticas. Autoridades del Ministerio de Gobernación recalcaron que están empeñados en hacer efectivo el cumplimiento del Eje Estratégico de Trabajo de Depuración con el objetivo de dignificar a la institución policial. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.